Señora Maribel Guardia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, muchachos? Regálanos tres minutos, Maribel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, chicos, muy contenta de venir nuevamente a Monterrey. Es una ciudad bien hermosa, como siempre, muy aplaudidora, con una energía hermosa. Muchas gracias. Sí, el público, pero bueno, recientemente le echamos un mensaje muy emotivo, es un día muy especial. Sí, indiscutiblemente, un día de fiesta en el cielo y también aquí, porque es un día difícil para mí, pero por otro lado, al final tengo la recompensa de tener este nieto que llena un poco, pues me da mucha alegría verlo tan contento y tener que celebrarle su fiesta en un día que yo estoy triste, pero al final me saca un montón de sonrisas y de bendiciones. También el estar en la obra es un homenaje para Julián, porque estás activa, estás trabajando y era lo que a él le gustaba. Sí, totalmente. A Julián le gustaba que yo hiciera lo que a mí me gustaba y yo sé que lo que quiere es que yo esté bien y me levante y le eche ganas a la vida y es lo que tengo que hacer, aunque es duro. ¿Y quisieras que tu nieto siga creciendo o que se quede chiquito? Ay, verdad, uno quisiera meterlos ahí que se quedaran chiquititos toda la vida, pero es el plan de Dios que todos tengamos que pasar por la aborrecencia y luego lo dura que es la vida, ¿no? Pero en la infancia es algo que te marca para toda la vida y lo que queremos es llenarlo de amor, de que se sienta protegido y amado como está, porque tiene una familia que lo ama y que lo adora y su mamá, Marco, mi marido, mi sobrina que está en la casa y todos le echamos todas las ganas para hacer de él un niño que tenga algún día alas para volar, que tenga valores, que tenga a Dios en su corazón, que es muy importante, lo tenemos en una escuela católica ya en el futuro que él elija lo que quiera, pero sí creo que es muy importante a un niño darle valores. ¿Quiere dedicarse a la artistiada? Ay, bueno, no sé, espero que no, espero que no, pero de ahí sabrá Dios. Ay, Maribel, tira para el monte, ya lo ha visto. ¿Pero le ves dotes artísticos? Pues mira, porque le gusta cantar y el otro día se subió con la mamá a una obra de teatro y ahí hizo un pequeño cameo, salió con una bolsa de panes o no sé qué. Sí, pero mira, ahora está muy niño, ahora lo que hay que hacer es que estudie, que se prepare y ya en el futuro él sabrá lo que quiera hacer. Maribel, un tema difícil, perdón, ¿ya pudiste entrar a la recámara de Julia? No, no, no he entrado a la recámara de Julia, no, pero ya algún día lo haré, poco a poco. ¿Las cenizas todavía las tienes en tu casa? Sí, todavía están en la casa. Que Dios los acompañe, muchachos. Vamos. Dios los bendiga. Por favor, señores. Perdone mi maquillaje, que vengo en el teatro y ando me maquillada. Gracias, gracias. Chicos, por favor. Nos vemos, señores. Gracias, Maribel. Gracias. Gracias, gracias. Vamos. Que Dios los bendiga, mi Monterrey amado, los quiero mucho. Gracias, por favor, chicos. Ya que mi nieto tiene sangre de Monterrey, ya sabes. Ey, ey, pon cuidado, pon cuidado. Le festejaron el día de hoy su cumpleaños en Ciudad de México, Maribel, a tu nieto. Le hice la fiesta ayer. Ayer le hice la fiesta. Sí, entonces, bueno, estuvo feliz en la fiesta. Chicos, tú no. Ya sabes que sus toganes y su pastelito, estaba encantada. ¿Alguna temática en especial que hubiera en la fiesta? Sí, le gustan los dinosaurios. Y él siempre piensa en su papá porque siempre le meto.